Familia, vénganse para acá porque llegó el momento mágico de este programa. Música de magia, por favor. Para eso traemos a un experto que ustedes, que yo, que todos hemos visto aquí en Salen Sol. Un aplauso al mágico, Mago Herrera. Feliz y contento de que me inviten otra vez. Y es más, estoy preparado para brindar por ese detalle. ¡No te voy a molestar! Y pongan mucha atención porque va a ser algo extraordinario. Vean lo que traigo aquí. Un vaso, pero condiciones de laboratorio que no tengan ninguna huella. Ya saben cómo está ahorita el COVID y demás. Y voy a hacer una teletransportación. Voy a cambiar de lugar este vaso con esta botella. Así que pongan mucha, mucha atención. ¿Ok? No lo van a creer. Vean, se tapa el vaso. Se tapa la botella. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Perdón, perdón. Alguien metió la mano aquí. Lo siento. ¿Puedo empezar otra vez? Sí, claro. Solo se usa una botella. Lo siento. Esta no la pelé. Vamos a empezar de nuevo. ¿Ok? La teletransportación. Chequen. Se tapa el vaso. Ajá. Se tapa la botella. Ajá. Y solamente digo, pasa, pasa, pasa. Y el vaso que estaba aquí. A ver, déjenme veo. Sí, ya no está. Ya está del otro lado. ¡A ver! ¡A ver, ¿acaso?! Lo difícil no es eso, sino regresarlo. Digo, regresa y todo regresa a su posición original. ¡A ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa te la enseñó la maritza, esa magia segura. No, eso no es su padre. ¿Tú no lo crees? ¿No lo enseñé? Yo creo que no lo hice. Perdón, perdón. Con la emoción no lo mostré. Vean. Ándale. Va de nuevo, atención. Digo, pasa, pasa. Y el objeto cambia de lugar. Se los dije, es muy bueno. ¡Wow! Esperen, esperen. Falta la parte difícil. Tapo el vaso, tapo la botella. ¡Go! Y regresa. ¿Otra vez? Les explico, les explico. Es fácil. ¡Órale! El tubo número uno siempre se pone sobre la botella. El dos... Ay, perdón. Perdón, demasiadas botellas. ¡Sabi otra! El tubo número dos se pone sobre el vaso que se transforma en botella y la botella ya es vaso. Repito, tubo uno en la botella. El tubo dos... ¡Ay! Lo siento, demasiadas botellas. El tubo dos en el vaso se tendrá en botella y ya está de este lado el paso. ¡Olé! ¡Olé! Oye, a mí me gustaría que me enseñaran a hacer esa magia para ahora que en las fiestas les llevo un pomo y pongo cuatro. ¡Más fiestas, más fiestas! Sí, porque no crean que están viendo doble. No. Realmente. Es más, lo voy a hacer más fácil para que me sigan. A ver. Voy a eliminar un tubo. Pao, checa. Elimino un tubo. Con un tubo es más fácil de que me sigan, Charly. Transformo el vaso en botella. Mira, chica, hago esto y ya está de este lado. Claro, cuando es un tubo es muy importante tener una botella extra, sino no se puede. Vean, con un vaso transformo la botella y con este ya está de este otro lado. Claro, se necesita una botella extra. Con el otro también funciona. Vean, vaso, botella, botella, vaso. Me están siguiendo, niños. Gran anfitrión. Gran anfitrión. Oye, Mamo, ¿cómo cuánto cuesta un tubito de esos? Se pueden parecer más cosas. No me digas que eres afecto al tubo. No, no, no. No, de esto sí. Ah, ok. No, les voy a decir, ¿alguien de ustedes piensa que esto es trampa porque tengo más de una botella? No. Jamás pensaríamos eso. Claro que no. Es magia. Les voy a mostrar que es magia, miren. Voy a ponerle el pañuelito. Para que cuando cambie de lugar, todos chequen que es la mismísima botella. Ok. Tapo el vaso, tapo la botella. Digo, cambia y vean cómo sí cambia de lugar. Le digo, regresa y regresa. Ah, chis. Ah, chis. No, les digo la verdad, la verdad. Para esta magia no se usa una botella. En realidad se usan 10 botellas. ¡10! ¡10! ¡Hombre! ¡No tenemos tiempo para la noche! ¡Gracias, Mago Herrera! ¡Gracias por decirme! ¡Magia, magia, magia! Pueden seguirme en mis redes sociales como Mago Herrera. ¡Ah, ya me cortaron! ¡Ahí estás, ahí estás, ahí estás! Ahí estoy. Pueden seguirme en mis redes sociales. Facebook Mago Herrera. Pensé que ya se había ido. ¡Te hicimos magia! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡A pest CO��